Si ves que los espacios verdes están deteriorados o si en definitiva el Estado o los privados no respetan tus derechos tenés quien te defienda Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires Volvemos a nuestra programación habitual Volvemos a Onda Latina Fin de Espacio Publicitario Fin de Espacio Fin de Espacio Publicitario Buenas tardes Aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo Bueno, todos los martes de 18 a 19 en AM1010 Radio Onda Latina a cargo de Carlos Pensa y Zulma Prina Bueno Hoy la tenemos a Zulma Bueno, como les da Muy bien Bueno, muy bien y con mucho calor Sí, sí, sí Esperando que se vaya este verano porque realmente Realmente, ayer en especial estuve muy mal Este, sí Claro, sí, sí, eso comentábamos fuera del aire Terrible, terrible Pesadísimo Lo que molesta este verano así Bueno, más que nada en Buenos Aires Sí, obvio, claro Porque el problema es el clima de acá Es muy lindo, ¿no? Es muy lindo Buenos Aires Pero su clima es horrible Sí, sufrimos mucho Bueno, este Bueno Pero acá retomamos ¿Cómo? Sí Retomamos después de dos meses Retomamos después de... De dos meses Sí, dos meses y medio Así que nos hemos tomado unas lindas vacaciones O sea que este sería el primer programa Del año Del año Pero comenzamos ya con el año número nueve Así es Así que este Ya tenemos Ya tenemos una pequeña historia Por supuesto Bueno, les decimos a nuestros oyentes Que si quieren ver Escuchar programas anteriores Pueden ingresar a Hashtag Enciclopedia Radial Y nos pueden llamar aquí a la radio Al 4372-2841 O al 4372-3061 Como así también al WhatsApp de Zulma Que es 11-5704-7870 Voy a tratar de ponerlo aquí De tenerlo, sí Porque Así vemos que ¿Qué mensajes nos entran? Por allá, escondido, no Muy bien Bueno Bueno, tenemos una invitada interesante Tenemos, sí Ya la vamos a presentar Una invitada de honor Por supuesto Que después la vamos a decir Pero hace varios años También ha venido Sí Así que bueno Nos visita por segunda vez Por segunda vez Y bien vale la pena Por suerte, ¿no? Porque cuesta Cuesta llamarla No hay más Bueno, no me han dado voz todavía Pero tengo que agradecer Las cosas que están diciendo Y un poco rectificar No cuesta Yo vengo con mucho gusto Pero a veces las cosas se dan así Seguro Estamos todos muy ocupados Exactamente En este clima Pero por suerte Porque conversando recién con Zulma Me entero de tantas cosas importantes Que están haciendo En sus grupos En su academia Que da gusto, ¿no? Ya lo creo Sí Lo justifica que uno siga También trabajando Después de tantos años En la brecha, ¿no? Ay, sí, nada menos Lo que pasa es que realmente Con esta persona Que vas a nombrar Sí Tiene muchísimas Muchísimas actividades Y muchísimas actividades Importantes A nivel Cultural A nivel educativo Y que ya vamos a Bueno, es Olga Fernández La tour de botas Pero bueno Después ya vamos a A presentar como corresponde Así es Porque primero vamos a dar lugar A la efeméride Ah, sí Para no Variar Vamos a empezar Como siempre Como tradición Como siempre Con la efeméride Bueno Segundo David Peralta Nace en Monteros Tucumán El 3 de marzo De 1897 Fue visto por última vez En Chaco El 7 de enero De 1940 Que no sabemos Si murió ese día Pero bueno Es la fecha que tenemos Conocido como Mate Cocido Bandolero Y por eso calificado De delincuente Por algunos Y de benefactor O rebelde Por otros Pasó a ser Un célebre personaje Del folclore regional Del norte argentino Su apodo Mate Cocido Se debe a una cicatriz Que tenía en la cabeza Mate En la jerga Popular Sobre todo del norte ¿No? Trabajó en una imprenta Era culto Se comportaba Con humildad Y educación Pagando generosamente El más mínimo servicio Recibido Y así ganó A precio Y popularidad Planificaba Sus golpes Al detalle Se dedicó A robar A firmas Como Bugiborn Dreyfus Y La Forestal Empresas Que aportaban Grandes sumas De dinero A la gendarmería Para dar fin A sus correrías La leyenda urbana Afirmaba Que robaba A las empresas Ricas La mayor parte Extranjeras Para ayudar A los pobres Y que lo que se contaba Sobre su accionar Era montado Por las propias Empresas Que robaban Al pueblo Chaqueño Mate Cocido El bandido De los pobres Escribió Algunas notas En la revista Ahora En las cuales Justificaba Sus robos Explicando Que los verdaderos Ladrones Eran los que Explotaban Al trabajador Y al suelo Argentino Su fama De ladrón Con conciencia Iba creciendo En Buenos Aires Decía que jamás Robaba a los pobres Para dárselo A los ricos Así se hizo valer En los grupos Anarquistas Evitaba la violencia Cuando podía Nunca tenía Enfrentamientos armados Con la policía Con el anarquista Y bandido Pampeano Juan Bautista Bayroleto Proyectaron Asaltar una fábrica De tanino Sin embargo Peralta Desistió Por no estar De acuerdo Con lo que suponía Sobrevendría Bayroleto Ejecutó el robo Dejando un empleado Muerto En la balacera Con la policía Su fama De justiciero Llegó a Buenos Aires El 22 de diciembre De 1939 La banda De mate Cocido Secuestró Al estanciero Jacinto Bersón El rescate De 50.000 pesos Moneda nacional Sería arrojado El 7 de enero De 1940 Desde el tren Antes de la estación De ferrocarril De Villa Bertet Chaco Ocurre un tiroteo Con la policía Y Peralta Resultó malherido Luego de esto No volvió a aparecer Y si murió Tampoco Fueron encontrados Sus restos Yo te estoy escuchando Con mucha Con mucho interés Porque justamente Me hace Este Recordar Al curso Que se dio Este En la Academia Nacional De la Historia Ah Que se habló Justamente De él ¿No es cierto? De Mate Sí El año pasado Sí El grupo de trabajo De historia De folclore Que yo dirijo En la Academia Nacional De la Historia Organizó Por instancias Del ministro Carlos Delepiane Que también Es académico Un curso Como dice Zulmita Sobre Cultos populares A bandoleros Y difuntos Milagrosos En la Argentina Claro Ahora Es muy importante Darse cuenta De que Una cosa Es El impacto Que producen Estas personalidades Este tipo De De Alimentar Ciertos Sentimientos Que están En el fondo Están ocultos En las personas Como es eso ¿No? Lo del tipo Robin Hood Claro Yo no hago nada Porque que venga Robin Hood Y me De lo que Le está sacando Al rico ¿No es cierto? Que es el tema De Robin Hood El tema De Robin Hood No es un tema Moral Estrictamente Es un tema Que no hay Que no hay Que elogiarlo Como tema Pero sí Comprenderlo Como movimiento Del espíritu Popular En su colectivo Claro Es lo mismo Lo mismo Me pasa Por ejemplo Con el Gauchito Gil Claro Con Olegario Álvarez El gran del Puente Con Ahí se mencionó A Bayroleto Y Otros casos Hay De los que sí Se estudiaron Que son distintos Que no son A bandoleros También hay otro Tipo de cultos A personas Como fue La difunta Correa Por ejemplo Ah sí La difunta Correa Que tuvo también ¿Cuál es Entonces El El común Denominador De todas estas cosas Fíjense El común Denominador Es la muerte Trágica Claro Y que se convierte En mitos Claro Porque Esa muerte Trágica Coincide Con el Imaginario Creado Por el Catolicismo No por el Cristianismo El catolicismo Por la creencia En los santos Es decir El martirio Que es La muerte Trágica Aunque haya sido Una persona Muy mala El martirio Lo purifica Y entonces Ahí es que Empieza El proceso De canonización Popular Es muy Interesante Ver como Se entronca Eso no quiere decir Que vamos a ser Devotos O que esos santos Son Hay que Son como los santos Clásicos O canónicos De la iglesia Porque si uno lee Las vidas De santos Se dan cuenta Que realmente Aquellos eran Verdaderos santos ¿No? Es decir Eran 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 Arriesgados Eran Solidarios Eran Devotos Eran Muy Puros En sus sentimientos Y bueno No hacían Malas acciones Para Para después Que después Los matarán En forma violenta Claro Pero esto es interesante Y entonces Con el hecho ese De la muerte La muerte violenta O la muerte anticipada Vamos a decir Es que también Se incorpora Un poco Al devocionario Popular El de los niños Los niños Los angelitos Claro El angelito Que muere De una manera También Trágica Porque la muerte De un niño No es lo que Debería ser Claro Es algo De lo más injusto Que hay Exactamente Exactamente En todo momento De su vida Y por eso Es que Tenemos El velorio Del angelito Sí El famoso ritual Ustedes saben Que los mitos Tienen la característica Tienen un relato ¿No es cierto? Pero para ser mitos Tienen que tener Obras Tienen que tener Una praxis Un ritual ¿Eh? Y justamente Por ejemplo El velorio De angelito Es un ritual Que en algunos lugares Del país Todavía En algunos lugares Persiste Es emocionante Y ustedes han despertado Todo eso Como decía Zulmana ¿Qué cosa Que se llega A esto? Sí ¿No? Interesante Bueno Estamos Estamos En tema Claro Voy a mencionar Que hubo canciones Que se hicieron ¿No? Bueno La de León Gieco Es una canción Es una canción llamada Bandidos rurales En donde cuenta la vida De justamente Famosos bandidos Y una buena parte Está dedicada A más desgocidos Esas son canciones De autores urbanos Claro Pero hay también Para algunos de ellos Ha habido canciones Tradicionales Es decir Anónimas Y Populares Así Claro No para todos Pero por ejemplo Sí para Bairoleto Que la recogió Ercilia Moreno Cha En esa Espléndida obra Que es el documental Folclórico De la provincia De La Pampa Los dos Los dos discos De la musicóloga Ercilia Moreno Cha Y ahí recogió eso Qué tal Interesante Sí Y bueno Otro tema Era de Adrián Abonicio Es historia De Mate Cocido Y bueno Que la cantaba Juan Carlos Baglieto Y Nelly De Argentina Zenón Que compuso Un chamamé Mate Cocido Grabado por ella misma Y varios intérpretes más Claro Así que bueno Eso es algo Muy resumido Pero sí es Sí, sí Como decía Olga De ver unas cuantas Canciones Olga está justo En el tema Lo que nosotros Le pedíamos Para que hablara Sobre folclore Y ahora Fíjate que vos Que trajiste el tema El presidente De la Academia Nacional De la Historia Sí El doctor Fernando Barba Nos ha pedido Que representemos A la academia En la feria del libro Con un panel Extraído De ese curso Ah Qué bueno Vamos a tener La dificultad De elegir No pueden ser Las 12 personas Que hablaron En el curso Durante todo un mes ¿No? Pero vamos a tratar De hacerlo Con un cierto número De personas Y lo haremos En la feria del libro Te voy a avisar Te voy a avisar A Zulma Cuando es la fecha Y Claro Para que lo podamos Para que nos vayan a ver Para que lo podamos Con tiempo Lo anunciamos Sí, sí Sí, sí Se van a pasar De diapositivas Etcétera Claro Buenísimo Qué lindo Entonces ahora Ahora la presentamos Viste Hemos Completado Exactamente Todo Sí Este Este momento De la primera parte Del programa De este tema popular Bueno Entonces la presentamos Formalmente Ahora Aunque estuvimos charlando Bienvenida Otra vez Gracias Sí Bueno Hoy la Fernández La tour de botas Doctora en letras Profesora nacional De danzas folclóricas Argentinas Escritora Docente Investigadora Especializada En los campos Concurrentes Del folclore La historia Y la filología Investigadora A cargo de la sección Literatura Del Instituto Nacional De Investigaciones Folclóricas Y del Instituto Nacional De Antropología Profesora titular De folclore De la Universidad De El Salvador Fundadora De la cátedra En 1977 En la carrera De musicoterapia Facultad de medicina Escuela de disciplinas Paramédicas Y de folclore Y etnología En la carrera De turismo Es miembro De número De las academias Nacionales La Academia Nacional De la Historia La Academia Nacional De folclore Y de la Academia Argentina De letras La Academia Argentina De conocimientos Interdisciplinarios Y miembro Correspondiente De la Academia De ciencias Y artes De San Isidro Es miembro De honor De la Academia Argentina De literatura Infantil Y juvenil Uf Cuántas cosas Y sigue Muchas Muchas Directora El Centro De estudios Folclóricos Doctor Augusto Cortázar De la Universidad Católica Argentina Y de la Catedra Extracurricular De etiología Cultural Argentina Profesor Bruno Jacobela Que se creó Por su iniciativa Bajo la dependencia Del decanato De la facultad De filosofía Historia Y letras De la Universidad Del Salvador Directora Del departamento De folclore De la comisión Del MERCOSUR Del CARI Consejo Argentino Para las Relaciones Internacionales Preside La institución Ferlavó Entidad no gubernamental Sin fines de lucro Constituida De hecho Sobre la base De bienes De su patrimonio Familiar El 27 de marzo De 1986 Recuperó Para la Argentina El microfilms Que donó A la Academia Nacional De la Historia Los códices Lingüísticos Elaborados En el siglo XVIII Por misioneros Jesuitas Con gramáticas Y vocabularios Aborígenes De las parcialidades Lule Tonocote Día E Iguiyaguyen Que se conservan En la biblioteca Estense De Modena Italia Bueno Es autor Además de 100 Trabajos publicados Entre libros Vacículos Y artículos Bueno Es autora De la Balada Belgraniana Eso Importantísimo Ha recibido premios Nacionales E internacionales Entre ellos El primer premio Nacional De lingüística Filología Historia De las artes Y de las letras Primer premio Municipal De ensayo Eduardo Malega Conex De platino En la especialidad Folclore Y bueno Esto y mucho más Primero resumido Por Zulma Y después yo hice otro resumen Yo lo que quería decir Sí Que mencionaste La balada Belgraniana Belgraniana Que es Realmente Un Este Un tema muy importante Y muy necesario En este año Ya que es el año Belgraniano Y bueno Esa balada Este Está Empezando a circular Por distintos lugares A través de la academia A través de De distintos grupos Como Este Tenía ganas Olga De que Pudieran Este Entrar En las escuelas ¿No? Es decir Para que los chicos Pudieran escuchar Justamente Las coplas Y Por supuesto Esto está Unido A las Danzas Tradicionales Que los chicos Podrían También Podrían Ella Me ayuda mucho A difundirlo Y Entre los maestros Yo lo agradezco mucho Yo Soy autora Antes de esto De la Cantata De La independencia Argentina La flor del jardín Y A raíz De La Difusión De esta cantata Que se hizo en muchos lugares ¿No es cierto? Y que tiene música Del Maestro Altieri Yo Estaba En la academia San Martiniana Conversando Con el Doctor Y es médico José Raúl Buroni Y Él me dijo De una manera Que no Aceptaba Negativa Me dijo En el año 12 Fue esto Ahora Este año 12 Que es el de la batalla De Tucumán Tenés que escribir Algo Belgraniano Semejante A la cantata De la independencia Argentina Y ese impulso Fue el que me motivó A escribir Esto Que tiene Por cierto Un número apreciable De distintos Distintas especies Que son coreográficas Musicales Líricas Y que estaban esperando Que pudieran cantarse Pero claro Yo escribo Las letras Pensando Tanto En la Organización Coreográfica Porque soy Profesora de danza Pero ahí Estaba faltando La música Hasta que El maestro Víctor Betinotti Tomó Esas piezas Y le puso Música Y les aseguro Que la música De Víctor Es lindísima En algunos momentos En que la tenemos Grabada por él Algún día Puedo conseguir El disco También Sería bueno Porque Por ejemplo La voz de Víctor Cuando canta Una vidala Sobre todo La vidala Es una especie Muy emotiva Porque Se compone De coplas Y estribillos ¿Eh? Puede ser Un estribillo Dos estribillos O estribillos Y motes ¿No es cierto? Y entonces Es un decir Casi De un diálogo Del que canta Con su propia voz Y con su propia intención Es muy emotiva ¿No es cierto? Puede ser En este momento Para dar un ejemplo Sí, no lo voy a cantar No, pero Una copla de Vidal ¿No es cierto? Yo recién vengo Llegando Y el estribillo Ay vidita Vos sois Pregunto Y quiero saber Otro estribillo Quiero y no puedo Y más vale Me voy Si se ha privado El amor Ay vidita Vos sois Para dejar de querer Quiero y no puedo Y más vale Me voy A la copla es Yo recién vengo Llegando Pregunto Y quiero saber Si se ha privado El amor Para dejar de querer Pero el estar eso Interpolado Por los estribillos Claro Le da Una emoción humana De comunicación Que pocas especies Tienen como la vidala ¿No? No es la vidalita No es la vidalita De vidalita No Es la vidala Ni siquiera es la vidalita riojana Que también tiene El mismo sistema Pero que es más rápido La vidala no La vidala en Santiago En Santiago del Estero ¿La vidala se origina en Santiago del Estero? En Santiago del Estero Niñas Es cierto Y suelen cerrar Con una vidala Que es tan emotiva Es cierto Es cierto Bueno hay que tener Una voz especial Y la tiene Víctor Para cantar la música Que De él Que le ha puesto A esas vidalas Por eso digo Que realmente La balada belgraniana Ha quedado Como una linda Una linda obra Que se puede Proponer a las escuelas No hay por qué Hacerla completa Se puede tomar Algunas partes Empieza por un cielito Un cielito belgañano Después viene un huayno Del huayno De la derrota De Huaki No es cierto Y ahí Todas se van Llevando la vida De Belgrano Y sus campañas También se trata Los romances De Belgrano Las enamoradas Las enamoradas Que tuvo Incluso Con hijos De por medio No es cierto Sabemos que tuvo Un hijo Y una hija Pero y después Belgrano Relacionado Con esa lanza Tradicional Que es la que Te vincula con él Que es la condición La condición Que se dice Que él puso Como condición Para bailar Ese minuet En los salones Se supone Que fue En Salta Y otros dicen Que no Que fue en Catamarca Y otros dicen Que fue en Tucumán Y bueno Pero cada Este El Tucumán No quiere que sea Tucumán Cada provincia Se adueña Se adueña Cada Catamarca Tiene el nombre La señora De la mota Botel Lo dice que fue Eso lo recoge El padre Olmos En la historia De Catamarca Porque claro Es lo que ustedes dicen Es la apropiación Local De los hechos Que configuran Tradiciones Muy hacendadas Claro Efectivamente Es una Es un minuega Bota ¿No? Tiene Música De minue El paso De minue simple Y luego Viene El alegro El alegro Que en la gavota Europea Es una especie Europea En los nuestros Es una especie Americana Por ejemplo En el cuando ¿Cuál es la especie? El gato El gato Claro Y en cambio En la condición En la zamba La zamba Sí ¿Qué tal? Claro Va Intercalándose Claro Y dicen que eso Bailó don Manuel Belgrano Claro Bueno Cuando no estaba Cuando no estaba Luchando Bailaba Es cierto Entre otras cosas Por suerte Por lo menos Tenía Un Un momento Un ser humano Claro Un momento De distracción Bueno Vamos a escuchar música Antes de seguir Que estamos Y seguimos Con el folclore Ah bueno Con folclore Bien Escuchemos Lo que tenemos A ver A ver Que elegimos Primero No Tienes 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 Adén, por las tardes te busco mi amor, por los verdes del sol otoñal, no vendrás a calmar mi dolor, yo te nombro mujer hacia mí. No vendrás a calmar mi dolor, yo te nombro mujer hacia mí. En las noches no puedo pensar que te encuentres tan lejos de mí y saber que otros labios a ti tu fresca boca besarán. Aún me queda la savia de ti, hasta hoy no te puedo olvidar. Me verás en tu soledad y jamás me podrás olvidar. Me verás en tu soledad y jamás me podrás olvidar. Música Adén, hoy ya todo ha cambiado al mi ser, ya tu imagen de mí se borró. Tu recuerdo latente estará en mis horas felices de ayer. Te perdí sin calmar mi dolor por amarte hasta la eternidad. Aún me queda la savia de ti, hasta hoy no te puedo olvidar. Me verás en tu soledad y jamás me podrás olvidar. Jamás me verás en tu soledad y jamás me podrás olvidar. Bueno, estamos en una mirada en el tiempo a cargo de Carlos Pensa y Zurnaprina. Y si quieren ver y escuchar programas anteriores de una mirada en el tiempo, pueden hacerlo ingresando en hashtag enciclopedia radial. Nos pueden llamar aquí a la radio el 4372-2841 o el 4372-3061. También al WhatsApp de Zulma, 11-5704-7870. Bueno, y vamos también a informarles sobre un taller de cine policial con directores como Wells, Hitchcock, Houston, Anod y otros más, del cine negro al suspense y policial culto. Coordina Maximiliano González-Yux. Y esto es los miércoles a las 18 horas, dos encuentros al mes. Los informes al 15-39-33-8843 en Espacio Páprica. Bulnes, 1757. Bueno, continuamos con nuestra invitada, Olga Fernández Latour de Botas. Sí, continuamos. Así que que ya nos estaba ilustrando sobre su qué hacer con tantas ocupaciones. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo primero que te interesó en esta vida? ¿De todo lo que hiciste? ¿De todo lo que hiciste? Como dijo Sergio Lifar, en el principio era el ritmo y el ritmo era la danza y el ritmo era danzar. Para mí, en relación con el folclore, fue el haberme inscrito por iniciativa inusual de mi padre en la Escuela Nacional de Danzas Folclóricas Argentinas que había fundado el maestro Ricardo Barceló. Papá pasaba por allí, yendo a donde él trabajaba, que era la Embajada de Francia, pasaba por Avenida Quintana y veía en esa escuela, Avenida Quintana 31, con unos carteles que decía, segundo piso, profesorado de danzas folclóricas argentinas. Yo había terminado el tercer año del liceo y me iba a cambiar, me iba a dar libre los dos años porque un grupo de alumnas nos habíamos desilusionado de la directora del normal número 4 que había hecho una campaña contra nuestra rectora del liceo. Y entonces esas cosas hicieron que varias de las alumnas del colegio del liceo 2 no fuéramos y preparáramos para dar libre la materia. Pero mientras tanto, ¿qué iba a hacer yo? Entonces, papá, como yo había estudiado danza clásica con mi profesora, que está no solamente viva, sino espléndida, y eso que me lleva 8 años y se llama Noemí Perrota. Su seudónimo artístico era Noemí Alcázar, una gran bailarina y una gran profesora de danza a la que adoro. Le decíamos chichi, pero después su marido no quiso que le dijeran chichi, entonces ahora le decimos Noemí. Está espléndida, vive en Devoto y la voy a visitar cada vez que puedo. Bueno, esa niñita, porque yo tenía entonces, cuando entré a la academia de ella, tenía 8 años y ella tenía 15. De manera que estaba todavía cursando el profesorado en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, que es donde estaba el profesorado de danza clásica. Y estaba cursando, pero ya tenía su academia de danza. Tenía intuitivamente el talento del coreógrafo, que no es lo mismo que el repetidor, es el creador. Y entonces tenía un alumnado estupendo y a mí me captó, yo la capté a ella. Mamá dibujaba, mamá era dibujante, pintora, dibujaba los trajes para los distintos números que ponían Noemí en escena, por ejemplo, Yerezada. Entonces íbamos a ver Yerezada al Colón y mamá dibujaba, por ejemplo, también el lago de los cisnes, o los clásicos, las sílfides. Bueno, todas esas cosas yo las había bailado. Entonces cuando dejé de bailar, porque ya mi físico no era el de la bailarina clásica, tenía huesos más bien grandes, nunca fui gorda, pero no era la estilización que necesita la bailarina. Y además yo quería ser abogada. Entonces esa era mi vocación, era mi destino, era un estudio libresco, que iba a darse después, pero no para el lado de la abogacía, sino el gran impacto que fue para mí entrar a esa escuela. Porque en la primera semana, Zulmita, en que yo pisé los claustros de la Escuela Nacional de Danza, no me encontré solamente con una profesora de danza, un profesor de zapateo, profesores de música, exquisitos, excelentes todos. Me encontré con un señor que se plantó frente a nosotros y nos dijo, ¿qué idea tienen del concepto de cultura? Entonces, uno que en el liceo, bueno, tenía casi 10 de promedio general, yo me quedé pensando, pero como me tomó en desprevenida, no sé qué decirle. Nunca me habían planteado el concepto de cultura. Ese era el profesor Bruno Jacobela. Entonces dijo, para la próxima clase, traigan algo leído sobre cultura. Era la persona más buena y más sabia que se pueden imaginar. Yo fui a casa, me gustaría, papá, papá, ¿qué me podés dar sobre el concepto de cultura? Entonces hizo así nomás en su biblioteca, dice, toma, notas para la definición de la cultura de Elliot. Elliot. Yo tenía 16 años. Me leí Elliot, esa obra, la semana esa, y fui hecha una cotorra a decirle lo que había leído a Bruno Jacobela. Los otros alumnos, mis compañeros, no se habían interesado para nada por el concepto de cultura, porque estaban en la parte de danza, ya eran bailarines, eran músicos. Yo no era música, pero había muchos que eran músicos. Además, había otras personas que iban por la vida social, que había en las peñas, teníamos un abogado, un dentista, una contadora, gente que era grande, porque no había nivel de edad. No, seguro. Menor era 16 años, pero... En adelante. Entonces, cultura, no le habían contestado nada a Jacobela. Y yo cuando terminó la clase, lo fui a ver y le dije, profesor, yo leí notas para la definición de la cultura de Elliot. ¿Y comprendió algo? Sí, profesor, y lo convencí con papá. Entonces él me miró, era un santo, y me dijo, usted va a ser mi hijada. Y lo fui hasta el último de sus días. Él fue mi padrino. Entonces ese fue el comienzo. ¿Qué tal? Bueno, fue un inicio interesantísimo. Y bueno, pero a partir de allí empezaste a trabajar con el folclore. Claro, a partir de allí, no solamente en los otros años, tuvimos no solamente a Jacobela, sino después se incorporó a nuestro plantel de profesores, porque era el tercer año, el doctor Augusto Raúl Cortázar. Lo dijiste Cortázar con razón, porque el apellido en realidad es Cortázar, y el conocido entre nosotros era Julio, era primo hermano de Cortázar. Sí, sí, sí. Primo hermano. Pero ya desde sus padres habían cambiado la acentuación. Sí. Por también este tipo de disidencias. Estamos hablando de pequeñas disidencias. Porque la vida es eso. Es claro. La vida no es un transitar así, poco pagote. La vida tiene todas estas cosas de sabores. Y efectivamente, el doctor Cortázar era el gran maestro. Fue el gran folclorista nuestro. En aquel entonces dictaba el tercer año, pero después dictaba un seminario de folclore. Y con la gente con la que hicimos ese seminario, él creó el seminario de folclore en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y fue el primer curso universitario que yo hice, que fue ese seminario. Después de ahí, ya, a los que sacamos 10 en ese seminario, yo era un poco de 10 seguro, ¿no? Lo cierto es que me invitaron, me pagaron el viaje, junto con otros alumnos de distintas carreras, que fuimos a la quebrada de Humahuaca a alojarnos en la casa del Pucará, en la casa que tiene la Facultad de Filosofía y Letras, en el Pucará de Tilcara. ¡Ay, qué lindo! Allá abajo en el... Claro, en el Pucará, sí, abajo, claro, en la zona de abajo, donde están al lado, donde nosotros... El albergue. Donde nosotros dormíamos, porque éramos un grupo como de 10, generalmente las chicas, eran todas chicas. Había un cineasta francés que se había incorporado y... Si digo con quienes viajamos, es demasiado. Viajamos con Salvador Canalsfrau y su señora, con Romualdo Ardizone y su señora, y con la doctora Berta Elena Vidal de Batini. Ah, bueno. Ahora, haber viajado con ese... El máximo arqueólogo de ese momento, que era Canalsfrau, el máximo doctor en geografía, Ardizone, iba en el tren al lado de la ventanilla, y nos íbamos turnando, porque él iba diciendo permanentemente, bueno, miren, este es el plegamiento tal, este es el terciario, allá viene, aquellos cerros ya son de cuaternario, todavía no, porque, bueno, cuaternario serían los Andes propios, pero y además, miren la fitogeografía, es decir, las plantas que hay acá, ven estas, estas plantas que se enredan en las otras, palabras de él, no las puedo olvidar, no son parásitas, son epífitas. No, nunca más, yo no estudié nunca en geografía, pero nunca me voy a olvidar, que esas son epífitas, entonces yo en el balcón de casa tengo una planta, que se está queriendo enredar en otra, y yo, vos sos parásita, me vas a comer en otra planta, enredate como epífitas. Acá hay cosas que son imborrables, no hacen nada que son imborrables, porque son las palabras de maestro, la generosidad de esos maestros, la enorme generosidad, la entrega, bueno, eso hemos tratado de ser en lo posible, en pequeña medida, toda la generación nuestra. Yo tuve una colega que heredó mucho de todos ellos, y fue adorada por sus discípulos, que fue la licenciada Alicia Querellac de Curro. Y ella era así, era una persona también de entrega absoluta, ¿no es cierto? Y una percepción por parte del alumno. Y otros muchos, otros que eran de la parte de danza, como Nelly Ramicone, cuyo nombre lleva ahora la Escuela de Danza de Liniers, que es una escuela que fue nacional ahora en el gobierno de la ciudad, de Buenos Aires. Pero también la entrega, ¿por qué? Porque recibimos ellos nosotros. Es decir, nos enseñaron, sobre todo en materia de folclore, porque nosotros aprendemos que lo que estamos estudiando, y lo que nos gusta, lo que nos enamoró, es algo que es patrimonio colectivo de las generaciones y generaciones que lo han venido elaborando y cambiando en libertad. Yo digo que el folclore es una síntesis esencial del ejercicio de la libertad creadora por parte del pueblo, en relación con los modelos que reciben. Entonces, cada generación recibe distintos modelos que adquieren prestigio, y luego la comunidad los va tomando, y los va reelaborando, y les va poniendo su toque local, y los va haciendo transmitir así. O sea, no es lo mismo, es otra cosa. Claro. Eso es la tradición. La tradición no es un ladrillo igual, no. La tradición es dinámica. Claro. Bueno, sería interesante que nos dijeras algo sobre, como para aclarar bien el panorama, qué es el folclore, cuáles son folclores, cuáles son las características, qué elementos... Bueno, vamos a decir, no vamos a poder llegar a mucho, pero sin embargo un poco el origen me estás diciendo. Sí, ya seguramente todos han oído, han leído alguna vez sobre esto. Había en Londres un anticuario llamado William John Toms. Anticuario, pensemos en la obra de Walter Scott, que se titula precisamente El Anticuario. Ah, sí. Eran unos coleccionistas de cosas antiguas, ¿no es cierto? Más vale eso. No es como hoy pensamos en El Anticuario, más bien como un comerciante de cosas antiguas, pero buenas, que tienen cierto valor venal. No. Esto era El Anticuario, él es el que coleccionaba documentos, pequeñas placas grabadas. Pensemos en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, William John Toms había observado que realmente la cultura del interior de departamentos como por ejemplo Yorkshire, que no era Londres mismo, pero era un lugar de Inglaterra muy típico, ¿no? Y entonces, él había visto cómo jugaban los niños. Él conocía esos juegos. Pero él al mismo tiempo había leído los cuentos de Grimm, que fueron los primeros folcloristas científicos. Claro. Los hermanos Guillermo y Jacobo Grimm, los alemanes, y habían publicado ya su recopilación de cuentos con un sentido teórico de qué es lo que estaban recogiendo. Eran, ¿no es cierto?, lo que venía de generación en generación y presentaban variantes a través de las localizaciones geográficas que tenían. Seguro. Entonces, él vio eso y dijo, estos niños de Yorkshire que se paran debajo del cerezo y lo sacuden y cuentan cuántas cerezas caen y dicen, voy a contar las cerezas a ver cuántos años viviré. Es decir, el árbol era como una especie de oráculo. La relación de la vida y el decir del cerezo a través de ese lenguaje y además la presencia del pajarito que era el cuclillo. El cucú. Es el pajarito de cucú que tenemos en los relojes de cucú. Es el cuclillo. Bueno, ellos tienen allí como especie ornitológica, ¿no es cierto? El cuclillo. Y el canto de los chicos de Yorkshire decía, cuclillo, cerezo, cuántos años viviré. Entonces, él lo relaciona y dice, si en Yorkshire está esto, pero eso también está en unos cuentos que yo leí en Green. Quiere decir que en Europa esto es algo que todavía no se usaba en la palabra motivo, después va a ser la gran palabra, ¿no? O tipo y después motivos. Es decir, él estaba viendo ya lo que estaba pasando, pero entonces él quería saber qué disciplina iba a estudiar esto. ¿Quién estudia eso? No es la literatura, no es la historia. Entonces, él dijo, el folclore es, a ver cómo lo podemos decir para que se entienda mejor. Es el estudio de la, a través de las antigüedades, porque esto es lo curioso, y de la arqueología, es la manera en que a través de las antigüedades y de las arqueologías, se puede llegar a conocer el saber tradicional de las clases populares en las naciones civilizadas. Esto que me cuesta, porque tengo que explicar que, aunque eso no es de la edad media, es decir, siglo XIX no más, pero que han cambiado tanto, y a fines del siglo XIX ya había cambiado todo, ya no podemos entender lo mismo que él entendía cuando decía arqueología, cuando decía antigüedades, cuando decía clases sociales, porque ya después apareció que las antigüedades eran cosas antiguas, estaban incorporadas a lo que después se llamó justamente la antropología, ¿no es cierto? Claro. El concepto de cultura dentro de lo antropológico. Después, la arqueología, la arqueología hoy día la consideramos una parte de la antropología que estudia los objetos dejados por culturas extinguidas, objetos materiales, ¿no es cierto? Si lo ve un cacharro o una arqueología como pueden ser las pirámides de Egipto o pueden ser esas obras de arqueólogos, pero eso no era lo que él estaba pensando, él pensaba en la etimología de la palabra arqueología es decir, antiguo, ¿no es cierto? Siempre lo antiguo, ¿no es cierto? Claro. Es decir, que estudiara eso pero desde el punto de vista del saber porque él después lo destaca, no es una literatura como lo que podía ser lo de Grimm, es un saber, es más un saber que una literatura, pero hay que ver que él en el año 1846 estaba dándose cuenta de eso, bueno, no me voy a redondear, él estaba dándose cuenta de que era, estaba, él tenía que aclarar esos conceptos porque no estaban todavía para que no puedan ser captados por la gente pero utiliza una palabra muy importante la tradición saber tradicional porque si no hay tradición lo digo en voz alta no hay folclore claro, esas son las palabras que yo quiero que vos dejes acá claro, si no hay tradición no hay folclore claro tradiciones de traere traer del pasado claro hoy día que están vigentes si no tenemos algo que viene del pasado no hay folclore pero si la cosa no está vigente tampoco es folclore es folclore histórico ha sido pero ya no es entonces nada es folclore de nacimiento nadie puede crear folclore nadie puede crear folclore nadie nadie puede ni siquiera el 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 miembro de la comunidad folk si innova hace algo nuevo eso nuevo no es folclore cuando él lo acaba de crear porque tiene que tener el proceso sincrónico de la colectivización y luego el diacrónico de la tradición de la transmisión generacional claro eso es el folclore es un pequeño milagro cultural pero seguro es algo maravilloso si es un don que no le debemos a nadie y a todos si porque es oral por eso por eso es el verdadero sentido de la palabra pueblo sin populismo claro es maravilloso eso nos está dando el pueblo que no es una persona eso me llegó a través de quien de mamá el arroro que cantaba mamá claro pero mamá no lo aprendió en la escuela de dibujo no ni papá lo aprendió en la universidad ni nadie lo aprendió librescamente todos lo aprendieron porque lo oyeron de sus mayores y eso es anónimo es colectivo claro se transmite se transmite entonces eso es el folclore el 22 de agosto de 1846 en la revista de Ateneum de Londres un semanario se publicó la carta de William John Jones donde él introduce este vocablo un buen vocablo compuesto safjón lo que vivía en dos partes folk pueblo y lore saber conocimiento y ahí a partir de eso por eso el 22 de agosto de cada año se instauró el día mundial del folclore y eso fue en el congreso internacional de folclore que se celebró en Buenos Aires en del 5 al 10 de diciembre de 1960 en el que yo fui miembro secretario auxiliar del trío organizador bueno Leo Cecilia de Ramos Mejía que interesantes temas muchas gracias a la doctora y esperamos o espero dice que vuelva para seguir con este programa que amorosa muchísimas gracias gracias y si porque es una hora nada más pero bueno claro ese es el tema porque no pero recién empezamos no lo hayan desnaudado no lo hayan por favor para nada al contrario agradecemos pero recién empezamos con la palabra folclore faltan un montón de temas que tal cual que sería bueno este esto todavía está en el aire no si bueno tenemos una ley nacional del folclore la ley 27.535 no me puedo olvidar porque 27.335 es la fecha de mi nacimiento pero esto es 27.535 así que con eso ya deschavé los muchos años que tengo como no voy a haber hecho algunas cosas con todos los años que cargo encima doy gracias a Dios por todo eso pero por supuesto si esta ley nacional del año pasado del año pasado para que se enseñen las escuelas vamos a tratar de apoyar no sé que Zulma lo está haciendo sé que Martita nos va a ayudar el señor Penso también a que se haga que los docentes se capaciten para poder enseñar el folclore como un contenido transversal no solo la danza claro como sea no sé por qué dice no se puede porque no hay presupuesto bueno pero como contenido transversal cuando aparece por ejemplo lo que dijimos de Belgrano y bueno que se diga que bailó la condición y que es la condición y enseño a bailar la condición claro sí excelente contenido transversal no es necesario que esté como una materia específica con con un determinado profesor o un determinado pero en cambio en la formación de profesores y tiene que estar formación de formadores por supuesto ahí sí se necesita y tiene que estar aunque sea que lo hagamos como curso piloto nosotros los que estamos en eso nos brindamos nos ofrecemos sin ningún interés económico solamente que por el honor de estar hablando con docentes que maravilla ya nos están haciendo señas de bueno voy a mencionar también que estábamos informando de los cursos también de narrativa policial de Paul a Paul Oster del policial clásico al postmoderno análisis de textos consignas de escritura coordina también Maximiliano González Jux informes en 15 39 33 8 8 4 3 y los martes a las 18 horas también en multiespacio páprica bulnes 1757 bueno así que agradecemos mucho a Olga Fernández la tour de botas y bueno ahora tengamos el honor de contar nuevamente con su presencia para que nos sepa ilustrando porque ya el año pasado nos han pedido que tratemos algunos temas de folclore gracias Zulma vos sos una personalidad muy brillante de las letras y de la cultura y sé que todas las cosas que hacerlos hacer también con una gran generosidad y con un espíritu que yo alabo además somos muy amigas gracias gracias Martita al contrario serán dados bueno esto fue una mirada en el tiempo nosotros volvemos el martes 18-19 en AM1010 Radio Onda Latina y quédense a escuchar Generación Abierta en Radio muchas gracias al operador muchas gracias a los operadores muchas gracias que están ahí dentro de en Radio Paramos para Comprar Inicio Espacio Publicitario Disfrutemos el verano en la ciudad Espectáculos Deportes